El gobernador Miguel Ángel Llunes Linares reconoció el gran apoyo que las Fuerzas Armadas han brindado a Veracruz en los momentos en que lo han necesitado. En el marco de la ceremonia de conmemoración del 171 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes del castillo de Chapultepec, afirmó que las Fuerzas Armadas son parte sustantiva de cualquier nación por las tareas que, tienen encomendadas y porque tienen a su cargo la defensa de la patria, bajo su cuidado se encuentran las fronteras nacionales de tierra y mar, y la soberanía nacional encuentra en su fuerza y lealtad un baluarte. Dijo que su esencia es una suma de hechos históricos, de gestas heroicas, de expresiones de lealtad y compromiso con la república. Hablar de México y de su historia es hablar de sus Fuerzas Armadas, señaló. Además, expresó que hoy que se rinde homenaje a quienes, con su propia vida, se opusieron al invasor, se rinde también homenaje a cada miembro de las Fuerzas Armadas que, con el mismo coraje y valentía, luchan contra los adversarios y las adversidades de hoy. En nombre del gran pueblo de Veracruz, rinde homenaje a los dignos héroes de Chapultepec, a los cadetes de la heroica Escuela Naval Militar, y en su persona y su recuerdo, agradezco a soldados y marinos su contribución diaria a lograr una vida mejor y más segura para todos los veracruzanos. Por ello, informó que el próximo, día 20, en el Teatro Clavijero del Puerto Veracruz, entregará la medalla general Ignacio de la Llave al general Juan Manuel Rico Gámez, quien fuera jefe de la Virregión Militar de Veracruz, y al almirante Fernando Arturo Castañón Zamacona, comandante de la Primera Región Naval, por el gran servicio que han prestado a los veracruzanos. Nos han apoyado en tareas de seguridad, en tareas de protección civil, han sido realmente muy cercanos al pueblo de Veracruz, se les aprecia y por esa razón les entregaremos la medalla, concluyó.